preparándose partieron John Wayne por el centro de la delantera por los palos a corta distancia Gypsy Sajen por el centro Dulce Toque Dulce Toque alcanzando pasa al primer lugar con la ventaja sobre Gypsy Sajen lo aumenta pescueso tercero Daddy Forever cuarta por fuera Minona quinta Madrecita Mía sexto John Wayne pasa al sexto Mr. Ranjo séptimo John Wayne octavo y set comienzan a girar la curva novena la instrumentista décima todo por ti undécima capta la belleza entran a tierra derecha Dulce Toque en la delantera segunda Gypsy Sajen tercero Daddy Forever Madrecita Mía pasa al tercer lugar por el centro va a pasar al segundo tercera Gypsy Sajen 200 metros finales en el cuarto Daddy Forever quinta Wisset en el sexto Minona Dulce Toque mantiene cuerpo y medio segunda nuevamente Gypsy Sajen por los palos tercera Madrecita Mía cuarta Wisset sigue la delantera Dulce Toque Gypsy Sajen sigue acortando distancia por el lado interior último metros gana Dulce Toque a Gypsy Sajen tercera Wisset cuarta Madrecita Mía quinto John Wayne en la sexta ubicación Daddy Forever séptima la instrumentista octava Minona novena Sarah Crum décimo Mr. Ranger undécima todo por ti duodécima Soy Enriqueta último lugar es compadre gringo Misurina y capta la belleza minona chiamen y capta la belleza chiamen y capta la belleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!